Por la Sierra Michoacana Anda suelto un gallo fino Trae una escuadra pajada También un cuerno de chivo Como no le temía nada Vive su vida tranquilo Sus rivales han querido Verlo muerto fue en las rejas Pero con él no han podido Porque de nadie se deja Él con su cuerno de chivo Sus rivales aconseja Salvador es un mero nombre Todos le dicen el cabo Tiene fama de ser hombre En todo México entero Michoacán y Sinaloa Tamaulipas y en Guerrero Hay para toda la gente De por allá de Durango Le gustan mucho las hembras Con la ley tiene pendiente Los rinches del otro lado Por allá quisieran verle Porque allí a Portamaulipas Se le achacan varias muertes El cabo está bien seguro Que la ley lo anda buscando Que le pusieron el dedo Al pasar por San Fernando Que llevaba bien oculto A Texas un contrabando Salvador su mero nombre Todos le dicen el cabo Tiene fama de ser hombre En todo México entero Michoacán y Sinaloa Tamaulipas y en Guerrero Tamaulipas y en Guerrero